Hola a todos y bienvenidos a Locación Financiera y Criptomoneda. Resolvamos dudas sobre CatwithCoin. Lo primero, tenemos 75.000 CatwithCoin que ahora mismo valdrían 20 dólares. Entonces la primera duda es, uno decía, es que la gente va a comprar, se va a gastar 1000 dólares en el proyecto, etc. Vamos a ver, estos proyectos de PUM, de que valen 200, 300, 500.000 dólares y los objetivos multiplicarlos por 100 o por 1000, ¿cuánto le metemos? Pues no más allá del 10-15% de la cartera, ya está. Es más, muchos de estos proyectos son de 100, 200 dólares, como mucho, y ya está. ¿Qué quieres meter más? Metes más. Pero, claro, la ecuación rentabilidad-riesgo en estos proyectos es, meto 100 dólares y con un poco de suerte multiplica por 100, meto 100 dólares. Vamos a ver. El proyecto tiene capitalización 250.000. Ya está, IndexScreener está cotizando, lo tenemos en SwapenRadium, se puede hacer swap para comprar, ¿vale? Este es el token, perfecto. Bien, es que puede caer y puede valer 60.000, puede valer muy poco, 60.000 dólares. Quiero decir, si tú metes en un proyecto que vale 250.000 dólares, números redondos, 25, tienes el 1 por 10.000. Ni Harto Wine vas a tener en un proyecto el 1 por 10.000. 10.000 por 25 son 250.000. Si el proyecto se multiplica por 10, 2 millones y medio, tus 25 los has convertido en 250.000. Fantástico. ¿Qué es lo que no podemos pretender? Lo que no podemos pretender es que esto sea de hoy para mañana. Voy a comprar una cosa y entonces de hoy para mañana tiene que multiplicar por 10. Vamos a ver que no, que esos tienen una hoja de ruta, ¿vale? Esto empezó hace en febrero, ¿vale? El 1 de marzo tuvo bastante gente, digámoslo así. Tiene su Twitter y tiene su Telegram, lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí, su Twitter y su Telegram, que te puedes apuntar. También tiene su TikTok, ¿vale? Twitter, Telegram, tienes la página donde cotiza y el Tokenomics. Tienes el Telegram, 700 suscriptores. El Twitter, que tiene gente, 800. Perfecto, lleva en febrero. Venga, perfecto. Tiene un concurso de MMS que te puedes apuntar, que empezó el día 11. Pones tus memes sobre CadWid, ¿vale? Te registras una cuenta y en el wallet, y aquí lo pones, ¿vale? Aquí tienes, esto es tu dirección, tu moradero, ¿vale? Te creas, aquí tienes los recursos para hacer tus memes. Para que a quien quiera puedas hacer sus memes. Y a partir de aquí recibes unos premios, pues 1.750.500.000, ¿vale? Pues ya está. Este es el Tokenomics. Tiene 950.000.000 en este contrato de Solana, ¿vale? No se va a mover más. Aquí tienes el objetivo, ¿vale? El team se queda el 8%, marketing el 13%, el team el 8%. Quiero decir, con lo cual, estamos hablando de, vale, 250.000, el team tiene el 8%, que son 20.000 dólares a día de hoy. Y están currando un huevo. O sea, y a Mark, a los exchange centralizados y descentralizados, se dedica el 79%. Se ha listado, tiene la solicitud en CoinGecko, ¿vale? A día de hoy hay bastantes holders. Bien, perfecto. ¿Vale? Llegó a una capitalización de 500.000 en apenas 15 horas. Pero bueno, ahora están 250.000. Objetivo 1.000.000. Objetivo 10.000.000. O sea, y objetivo, pues en el fondo, 250.000.000. ¿Qué diferencia hay entre esto y PP Coin? Y PP, o Doge, o Siva. Ninguna. Ninguna, ¿vale? Entonces, ¿nosotros cómo nos movemos? Pues hombre, vemos trabajo, vemos cosas. Pues perfecto. Es decir, aquí tienes el Twitter, lo tienes todo. Vale, a ver, lo que queríamos ver. La hoja de ruta, que para nosotros es interesante. Para entrar y para salir. ¿Cómo se consiguen estos multiplicadores grandes? Pues se consiguen entrando en proyectos cuando están en exchange descentralizados. Bien, es como está ahora. ¿Vale? Como está ahora, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Que sale aquí en DexScreener, que está el exchange Radium de Solar. Que es CW contra Sol. Conectas. Te conectas y te dice cuántos con un Solana, cuántos toques puedes comprar. 500.000. ¿Vale? Estamos diciendo, me voy a gastar 146 dólares y hay que tener 500.000. Perfecto. Es decir, con esta tokenomics de 950, el 1 por 1.000 son 950.000. Estamos hablando del 1 por 1.000 con la capitalización que tienen son 250.000. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que se quede en estos niveles y se quede en 100.000. ¿Vale? Pues de 250.000 pasas a 100.000. Caída del 60%. Ojalá. Esto es una ruina, no sé qué. Es decir, primero 1.000 no vas a poder meter fácilmente. Vas a tener 200. Vas a tener que hacer compras de este estilo, pequeñas. ¿Vale? Poquitas cantidades. 5, 10, 20, 100. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos 200 dólares y vamos metiendo de 5 en 5, de 10 en 10 y ya está. Y luego seguimos, lo importante es seguir la hoja de ruta. ¿Y la hoja de ruta cuál es? Es bastante interesante. Buscan, en esta fase, 500 holders, estaremos nosotros. Una parte media, perfecto. O sea, gente en los medios. Listado en CoinGecko y CoinMarketCap. Perfecto, está bien. ¿Vale? Está guay. Esa es la idea. Con lo cual, esta es la primera fase. Bien. Y ahí, pues dices, capitalización, 500.000 dólares. Por ejemplo, 250.000. Por ahí. Es decir, ¿cuándo entramos en un...? Vale. Lo siguiente. 2.500 holders. Exchange centralizado. ¿Vale? Para que sea más fácil el trading y demás. Colaborar con otros memes, NFTs y tal. La frase 3, la fase 3, vale. Que es la última. Que es donde, entre comillas, sería los objetivos de llegar ahí de un millón. Pues estaríamos pasando a 10. Y aquí estaríamos pasando mejor a 100 o 200 millones. Listado en un exchange de los grandes, de tier 1. Más de 10.000 holders. ¿Vale? En el top 250. Esto es complicado. Pero estamos hablando de un Binance, un Mexec, KuCoin, OKX y demás. Entonces, claro, a ver, si compras un proyecto cuando vale 100 millones, ¿qué probabilidad de recorrido tiene? Más pequeña. Si compras un proyecto cuando vale 250.000 dólares, a ver, es que tiene muy poco recorrido por abajo. Todo el trabajo que están haciendo del proyecto vale más que esos 250.000 dólares que vale ahora. Porque en último dado coges el token y lo traspasas a otra gente. Entonces, oye, comprad el token y os lo lleváis. Y ya está, el proyecto está hecho. Entonces, es que recorrido hacia arriba, todo, recorrido hacia abajo, mínimo. Así de sencillo. No, es que tengo los Bitcoin y los Ethereum y demás. No te digo que los vendas. Te digo que hay un 10% o un 15% que le dediques a este tipo de cosas. Ya está. ¿O qué queremos? Aquí tenemos memecoins. ¿Qué pasa? ¿Te vas a meter en estos? Con 24.000 millones, 18.000 millones, 3.000 millones, 1.900 millones, que es un poco donde buscamos, busca este proyecto llegar, donde queremos llegar. Entonces, sí, arriesgo en memecoins y en proyectos de este estilo, arriesgo cuando valen 250.000 dólares, 100.000 dólares, 80.000 dólares, 500.000 dólares. Entonces, hacia arriba tienen un recorrido brutal y hacia abajo tienen un recorrido íntimo. Vamos, mínimo. Es que va a caer más allá de 100.000. Pues no. Es que ya ni te merece la pena. Esto, ¿hasta dónde puede caer? Lo que quiera. Es que es literalmente lo que quiera. 90% No, qué tal, no sé qué, loco. ¿Por qué has comprado esto? Porque lo ha comprado a todo el mundo. Con lo cual, digamos que ecuación rentabilidad-riesgo es ridícula y hacia arriba tienes todo un montón de recorrido. Pero claro, no vamos a... Metemos 200 dólares. Está 50, 80, nada más. Aquí tienes el equivalente a 20. A lo mejor al cabo del tiempo tienes, porque has comprado pequeños cachitos, tienes 250 euros o dólares. La verdad es mía. Si se multiplica por 100 tienes 25.000. Y si baja un 40%, pues tienes 150, por ejemplo. Una ruina. Pues no. Lo que no se puede hacer ni con esto ni con nada es jugárselo toda una carta. Y menos a este tipo de proyectos. Es decir, oye, pues el 90% lo tengo en Bitcoin, perfecto. O en Ethereum, perfecto. Pero, vamos. Que habla mucha gente que lo que tenga son SIVA y tenga el 100% ahí. De repente cae el 99%, se reduce el proyecto de 15.000 millones a 150 y juegue. Pues no tiene sentido. Pues sí tiene sentido. En fin. Pues esto es un recorrido y un modelo de desarrollo de lo más interesante. Entras. Capital riesgo. Entras en la fase semilla y sales en la fase donde ya está listado en Binance. Y ya está. Y le metes un piquito. No te compliques la vida. No le metes más. No te lo juegas todo. Porque antes, o sea, tocamos muchos proyectos y a esto le puedes dedicar 50 dólares. Ya está. No le dedicas más. 100 dólares. No hipoteques la casa. Pero bueno. Modelo interesante. La verdad que nos parece. Es cuando menos interesante. Y algo interesante para picotear. Objetivo. Ya los tenemos. El por mil. Y para eso se necesita tiempo. Ni más ni menos. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre. Gracias por ver el video.